¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy voy a preparar unos bollitos al vapor rellenos de chocolates. Espero que os guste. Hola y bienvenidos a mi canal de cocina. ¿Comenzamos la receta? Bueno, en primer lugar dejamos la cuchilla puesta y vamos a añadir leche. 120 gramos de leche, ya a vuestra preferencia. Vamos a añadir azúcar. Yo en mi caso voy a poner el hiritol, ¿vale? Pero si no ponéis 30 gramos de azúcar y yo voy a poner 60 de hiritol. De todas maneras, en la descripción del vídeo siempre dejo anotados los ingredientes. Vamos a echar 10 gramos de levadura fresca. Y vamos a añadir 20 gramos de mantequilla. Vamos a cerrar, ¿vale? Para que se acude la levadura. Y vamos a programar 3 minutos, 37 grados, a velocidad 2. Bueno, ya he terminado. Vamos a abrir y ahora vamos a añadir la harina y el huevo y la sal. Vamos a añadir un huevo. Vamos a añadir 280 gramos de harina de fuerza. Y vamos a añadir una pizquita de sal. Una pizquita de sal. Vale, vamos a cerrar y vamos a amasar. Vamos a amasar 3 minutos, a velocidad 1. Espera, que lo he puesto mal. Son 3 minutos. Voy a bajar para que veáis. A velocidad 1. Vamos a sacar la masa. Ya he terminado. La vamos a poner aquí con un poquito de harina. ¿Vale? La vamos a amasar un poquito. Es que es un poquito pegajosa. ¿Vale? La vamos a ir sacando. Hasta que no se peguen las manos. Vamos a amasar un poco. Bueno, voy a seguir yo trabajando la masa. ¿Vale? Porque es muy pegajosa, como veis. Y ahora os enseño. Bueno, ya tengo salada la masa. Vamos a amasar hasta que la masa no se pegue en la mesa de trabajo. ¿Vale? Tampoco echarle mucha harina, porque si no se quedan muy duros los bollitos. Lo que necesita también es amasado. ¿Vale? Así. Ir amasando hasta que no se peguen los dedos. Yo creo que a mí se me ha quedado más líquida, más pegajosa, porque le he echado la levadura fresca y la tenía congelada. Y yo creo que es por eso. Vamos a ir así, hasta que tengamos la masa ya, que no se nos peguen las manos, para fresbolitas. Y la vamos a poner en el varoma. ¿Vale? Lo vamos a fermentar en el varoma. Bueno, pues dejo mientras la amazo. Bueno, después de mucho tiempo estar amasando, ¿vale? Estáis amasándola a la mesa todo el tiempo, hasta que ya no se quede pegada en las manos. Si hace falta, la volvéis a amasar un poquito. ¿Vale? Así. Bueno, ahora vamos a coger la vaporera. Vamos a coger la vaporera. Y vamos a untarla de mantequilla. Arriba y abajo. ¿Vale? Porque vamos a poner ya directamente los bollitos. Y ya los vamos a dejar aquí fermentar. Cogéis la de arriba, la untáis bien. Y luego la de abajo. Ahora vamos a coger la báscula de cocina y vamos a dividir las bolitas. Pues unas 16 bolitas. Vamos a dividir la masa, vamos a coger la báscula. Vamos a coger la báscula. Y vamos a dividir la masa. A ver cuánto nos pesa. Bueno, ahora dividimos las bolitas, como os he dicho. Esto es lo que nos pesa. Así que vamos a dividir unos 32 gramos cada bolita. Y lo vamos a ir poniendo en la vaporera. Vale, en cada bolita que hagamos, vamos a ir metiéndole una onza de chocolate. ¿Vale? Vamos a ir cogiendo masa. Vamos a poner bien la báscula. Vale. Vamos a ir cogiendo bolitas de 32. Vale, no es mucha. Vamos así con todas. Voy a hacer para que veáis. Porque tienen que salir... 16 bolitas. 16 bolitas. Más o menos así. Vamos a aplastar y vamos a meter la onzita de chocolate. Cerramos con la onzita de chocolate y vamos a hacer una bola. Así. Vamos a cerrar los bordes. Todo bien, lo vamos a sellar. ¿Vale? Y vamos a hacer bolitas. Así. Que estén bien selladitos los bordes. Y las vamos a ir poniendo en la vaporera. Así. Para que veáis. Vamos a hacer otra. Yo he puesto chocolate blanco y chocolate negro, pero lo podéis poner a vuestro gusto. Solo chocolate negro o blanco. El que os guste. Vale, pues voy a seguir. Voy a hacer esta. Vale. Vamos a meter uno de chocolate para que veáis. Así. Vamos a cerrar bien los bordes. Así con los dedos. Y ahora vamos a hacer una bola. Vamos a poner arriba nueve. Así. ¿Vale? La mitad arriba y la mitad abajo. Bueno, pues ya hemos terminado, como veis. La otra bandeja. Así que vamos a dejarlos aquí. Tapaditos con la misma tapa. Que nos suba. Entre una horita, o sea, media horita. Una horita, depende el tiempo. ¿Vale? Ahora hace más calor, así que tardará menos en subir. Así que los dejáis tapados. Y volvemos a poner nuestro robot para hacerlos al vapor. Después de una horita larga, mirad cómo están. Los he tenido tapados con un trapo. Llamar un poquito el levado. Vamos a hacerlos así. Como tampoco tiene mucha levadura, creo yo que por eso ha tardado más el levado. Vamos a echar 500 de agua. Vamos a poner el robot. Vamos a poner la cuchilla. Voy a bajar. Vamos a poner la cuchilla. Echamos el medio litro de agua. Y vamos a poner la vaporera. Vale, vamos a programar 20 minutos. 120 grados. 120 grados. Velocidad 1. A ver, os subo para que veáis. Vale. Y aquí los vamos a dejar. Bueno, pues ya ha acabado. Vamos a ver cómo están. Vamos a abrir con cuidadito. Los vamos a dejar aquí un poquito, reposar. Vale. Y ahora los abrimos. Vamos a abrir. Hemos estado un minutito esperando. Vamos a abrir con cuidado para no quemarnos. Mirad cómo están. Ahora estos bollitos, si queréis, los podéis comer así o los podéis meter un par de minutitos en el horno a 180 grados. Vamos a mirar. Mirad cómo ha salido. Os podéis comer así. Le echáis un poquito de azúcar glas y lo podéis comer. Pero si queréis meterlos un poquito en el horno, que queden doraditos, más ricos de estar también. Mirad, ya los he pasado un poquito. Vale. Les he echado un poquito de azúcar glas. Os voy a partir uno para que lo veáis. Como os he comentado, podéis hacerlo también en el horno un par de minutitos a 180 grados. Si no, lo podéis dejar así, tal cual, en vapor. Vamos a partir para que veáis cómo está. Este es de chocolate. Mirad cómo queda. Queda blandito. Y esta es la receta de hoy. Espero que os guste. Probarla, hacerla. Cualquier duda, preguntadme en comentarios. Mil gracias por ver el vídeo. Os espero en el siguiente. Suscríbete a mis redes sociales como el Desmán de la Cocina. Me encontrarás en YouTube, en Instagram y en Facebook. Bueno amigos, espero que os guste y hacerlos. ¡Chao!